¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Andro y bienvenidos a este nuevo video. Amiguis, como saben, estamos a nada del lanzamiento de HBO Max en Latinoamérica este final de mes. El 29 de junio vamos a poder comenzar a disfrutar un montón de series, películas, documentales, especiales y muchas cosas que nos trae esta nueva plataforma. Pero todavía nos quedan muchas dudas con respecto a que si los usuarios de HBO GO van a estar en HBO Max gratis, que si la Champions League va a ser para todo el mundo, que cuáles son los precios para todos los países. Mejor dicho, ustedes me han dejado preguntas y preguntas en todos los videos, en mi Instagram, Twitter, Facebook, en todas partes. Así que por eso hoy vamos a responder esas preguntas. Recopilé toda la información que pude para poder hacerles este video. Muchas de estas cosas se han ido confirmando a lo largo de este mes. Yo también he hecho por ahí mis preguntas con mis contactos. Y es gracioso porque mucha gente me pregunta como si yo trabajara en HBO Max y yo lo supiera todo. Pero bueno, tal vez esa es la labor de la Stream Queen. La verdad es que a mí sí me gusta mucho hacer estos videos de plataformas de streaming. Gracias a ustedes por pedirlos y por verlos. Pero bueno, ahora sí, comencemos. Si tengo HBO GO por el servidor de cable, ¿qué paquete tendré en HBO Max el móvil o el estándar? Como dijiste, quien tenga HBO GO va a migrar a HBO Max. ¿Sabes a cuál versión de Max lo va a hacer? Si a la móvil o a la estándar. Muy buena pregunta. En la mayoría de los casos, la migración se hará al plan estándar. ¿Cuál es la diferencia del precio de HBO Max entre estándar y móvil? El precio móvil solo te permitirá tener un dispositivo a la vez, ya sea tu celular o tu tableta. Y solo podrás tener un perfil. En cambio, el precio estándar te permite tener 5 perfiles y 3 dispositivos viendo a la vez. Este es un plan más familiar y el móvil es para una sola persona. Mi pregunta es tal vez un poco tonta, pero bueno, no hay pregunta tonta, sino un tonto que no pregunta. Tienes toda la razón. ¿Qué pasa si, por ejemplo, puedo contratar el paquete móvil? ¿Me puedo cambiar al paquete estándar y viceversa? Pues en teoría tú siempre te puedes cambiar al paquete que tú quieras. Pero, ojo, deben tener en cuenta que si ustedes, por ejemplo, van a suscribirse por 3 meses, pues ya esos 3 meses habrán pagado ese paquete y no se van a poder cambiar. Si ustedes, por ejemplo, deciden cancelar HBO Max al mes, pues todavía van a tener los otros 2 meses porque ya están pagos. De la misma manera, si tú contratas, por ejemplo, el paquete estándar, pues ya lo contrataste por 3 meses, no te puedes pasar al móvil. Pero si lo haces mes a mes, claro que sí se puede hacer. ¿Habrá gift cards de HBO Max? Los usuarios podrán pagar con tarjeta de crédito o débito en la mayoría de países. Sin embargo, no habrá tarjetas de regalo, pero se irán incorporando más métodos de pago en el corto plazo. ¿Alguien sabe más o menos el precio de Panamá, el de Chile, el de Perú, el de Honduras? Obviamente me han estado preguntando bastante por los precios en los demás países de Latinoamérica. Porque el día que salió el anuncio, teníamos como literalmente 6 países nomás. Pero investigando un poco más, me metí a la página de HBO Max y encontré estas 3 listas de precios. Listas que comprenden mayor cantidad de países y en donde se puede diferenciar los precios de la suscripción estándar y la suscripción móvil. Tenemos por un lado la suscripción mensual. También tenemos la opción de suscribirnos por 3 meses de una vez. O incluso por 12 meses, estas dos últimas opciones nos dan un 30% de descuento. Que si lo hiciéramos solo contratando un mes. Obviamente en esta tabla todavía hacen falta muchos más países. Yo he estado tratando de investigar y siempre es complicado encontrar la información para todos los países de Latinoamérica. Pero lo que sí descubrí es que si ustedes se meten a hbomax.com desde sus países. La página va a detectar desde dónde ustedes están entrando. Por ende, cuando bajen y encuentren la descripción de la suscripción móvil y de la suscripción estándar. Le pueden dar clic al apartado de 1 mes, 3 meses o 12 meses. Y allí en teoría les debería aparecer el valor que va a tener la suscripción para cada uno de sus países. Para desde dónde están entrando. Así que por favor cuéntenme en los comentarios si les funciona de esta manera. Yo lo intenté con VPN para otros países. Unos me funcionaron, otros no tanto. Pero háganmelo saber aquí abajito para que todos podamos compartir esa información. ¿Podremos usar VPN para ver los estrenos en Estados Unidos? Pues amiguis, en teoría sí se puede usar VPN para ver los estrenos en Estados Unidos. Porque un VPN lo que te permite es navegar de forma privada para que puedas acceder a cualquier página web. Que incluso no esté digamos que en tu territorio. Yo en muchos videos les he enseñado infinidad de trucos para usar el VPN. Si no los han visto por ahí les dejo bastantes. Pero yo siempre les recomiendo CyberGhost VPN porque es el que yo uso. Y el que me permite acceder a las series y películas que están en Netflix Estados Unidos. Que están en HBO Max Estados Unidos. En Disney Plus Estados Unidos. Que a veces son más. Como en este caso HBO Max que va a sacar los estrenos de manera simultánea. En cambio aquí en Latinoamérica vamos a tener que esperar 35 días de que estén en cines. Para luego poderlas ver en HBO Max. Yo siempre les dejo aquí abajito el link para que puedan descargar CyberGhost VPN. Con un descuento especial para todos ustedes mis amiguis. Y si quieren saber cómo funciona y cómo usar el VPN para acceder a todas estas plataformas. Por ahí les dejo los videos para que puedan hacerlo. ¿Por qué las películas del cine llegarán 35 días después a HBO Max? ¿No se supone que cualquier película que se estrene en el cine saldría simultáneo con HBO Max? ¿O solo aplica para Estados Unidos? Así es mi querido Arthur. Efectivamente esto solo aplica para Estados Unidos. Nosotros vamos a tener que esperar 35 días que las películas estén en los cines. Y cuando pase más o menos este mes y medio ya luego las vamos a poder encontrar en HBO Max. Así que por ejemplo si ahorita en julio se estrena Space Jam a New Legacy. Y se estrena el 15 de julio más o menos el primero de septiembre. Ya la podríamos ver en HBO Max. Tristemente, tristemente eso de los simultáneos solo funcionará en Estados Unidos. Igual no sabemos si es para siempre porque esta medida la adoptaron por la pandemia. Puede que después ya no vuelvan a estrenar nada dentro de la plataforma. O puede que se hayan dado cuenta que es un gran negocio y pues ya no haya tanto cine. No mentiras. Crunchyroll, Estudio Ghibli y Adult Swim también estarán en la plataforma. ¿Qué pasó con el apartado de Crunchyroll? Pues efectivamente como dice mi querido Álvaro, yo al principio del año pasado hice un video cuando se estrenó HBO Max en Estados Unidos. Y haciendo el recorrido nos dimos cuenta que teníamos Crunchyroll. Es decir que para todos los fans del anime esto iba a ser una bomba. Pero lastimosamente los acuerdos de Crunchyroll digamos que acá en Latinoamérica son totalmente diferentes. De hecho Sony compró Crunchyroll y la verdad yo no estoy segura que va a hacer con él. Pero según lo que anunciaron el día del lanzamiento de HBO Max es que aquí en Latinoamérica por lo menos no vamos a tener contenidos de Crunchyroll. Y de la misma manera tampoco vamos a tener contenidos de Estudio Ghibli que también me preguntaron mucho por ahí. Así que lastimosamente amigos HBO Max por lo menos en esta zona no va a tener nada de anime. Lo bueno es que sí tenemos confirmado el contenido de Adult Swim como por ejemplo la serie de Rick and Morty. ¿Quién sabe si algún día Crunchyroll y Estudio Ghibli puedan llegar a un acuerdo de derechos como más sólido con HBO Max si tal vez lo tengamos en la plataforma? Pero por ahora amiguis eso todavía no va a pasar. Por acá tenemos a Luis que nos hace bastantes preguntas. ¿Serios como Titans y Black Lighting que en Latinoamérica las ha distribuido Netflix como contenido original se quedarán ahí o migrarán a HBO Max? Pues en este momento por lo menos la serie de Black Lighting no está confirmada para cuando se estrene la plataforma. De la Raw Verso solo tenemos Bad Woman, Stargirl y Superman y Luis. De hecho todavía no estarán las de Flash, las de Supergirl. Pero lo que sí tendremos es la serie Titans que ya se ha confirmado que su tercera temporada se estrenará exclusivamente en HBO Max. Los episodios estreno debutarían en la plataforma al mismo tiempo que en Estados Unidos o tendríamos que esperar a que finalice la temporada ya para que llegue la temporada a HBO Max. Pues por ejemplo en series como Titans que si se va a estrenar exclusivamente en HBO Max pues simplemente los vamos a ver en esta plataforma y no vamos a tener que esperar a que se estrenen pues en ninguna televisión de Estados Unidos. Pero con el tema de las otras series que son de The CW, no hay información al respecto pero estoy casi segura que estrenarán las temporadas cuando ya se termine la serie en la televisión de Estados Unidos. Porque una cosa sería un Max Original así no sea original del todo pero exclusivo de HBO Max y otra cosa diferente es que hayan series que se transmiten en la televisión pero que luego lleguen a la plataforma. ¿HBO Max se podrá ver en algunos Smart TV? Claro que sí, estará disponible en televisores, estará disponible en celulares, iOS y Android, en tabletas, incluso en PlayStation 4 y 5. Ya el tema de qué versión de Smart TV tienes es otro. Y ya te tocaría mirar si pues está totalmente actualizado para que HBO Max pueda ingresar. Y bueno amigos, esa ha sido toda la información que yo he podido recolectar. Yo seguiré en la búsqueda, en la tarea de encontrar toda esa información que ustedes necesitan. Ya prontamente se estrenará HBO Max así que yo creo que cuando se estrene digamos que nuestras dudas quedarán un poco más despejadas. Pero por ahora si tú tienes conocimientos extra o sabes algo más que yo no haya dicho en este video también déjalo en los comentarios para que todos podamos compartir nuestro conocimiento. En todas mis redes sociales siempre les estoy dejando mucha información, noticias, cosas que me vaya enterando. Así que síganme por aquí como androgeek. Y ya saben que como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós. Este es otro guiño para que sepan que este video lo grabé en el pasado. Bueno no, no todo el video, solo esta parte donde me ven. Porque donde no me ven pues ese sí es el futuro. Soy un poco loca la verdad, pero necesitaba adelantar, adelantar material, adelantar. Si ven como soy de juiciosa, de responsable.